¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 123 de Zureya. Comencemos. Este capítulo comienza con Faruk. Es un nuevo día y él está en la terraza pensando. Faruk recibe un mensaje de Akif. Este le dice, Hoy es un buen día, jefe. Encontré lo que estábamos buscando. Faruk rápidamente lo llama y le dice, Dame el resumen. Akif le da la información y Faruk empieza a sonreír. Él le dice, Está bien. Continuaremos hablando en la oficina. Iré de inmediato. Zureya sale atrás de él con una manta. Lo cubre y le pregunta, ¿Qué haces aquí? Hace mucho frío. Faruk ríe y dice, Esperaba a mi esposa para que me cubra. Él la cubre con la cobija y Zureya le dice, Estás de muy buen humor. ¿Qué pasó? ¿Encontraste la salida? Faruk le dice, Esa mujer sufrirá las consecuencias. Zureya dice, Pero me da miedo Adem. Faruk dice, No te preocupes por él. Yo me ocuparé. Por otro lado vemos a Osman. Él pasó la noche en su apartamento con Burcu. Ambos están desayunando y Osman se pone de pie. Se acerca a Burcu y le dice, Lo pensé mucho antes de hacer esto. Creo que ahora tú eres quien debe pensarlo. Burcu lo mira pensativa. Se pone de pie y Osman saca un anillo de compromiso y le pregunta, ¿Qué opinas sobre caminar el largo camino junto a mí? Burcu se sorprende y dice, ¿Hablas en serio? Osman dice, Así es. Te dije que había tomado algunas decisiones. Sé que tu madre estará aquí por unos días, así que quiero pedirte en matrimonio estando ella presente. Burcu muy feliz dice, ¿Entonces me pedirás en matrimonio a mi familia? Osman dice que sí, pero primero tienes que aceptar. Burcu muy feliz acepta. Lo abraza y le dice, ya ponme mi sortija. Osman se la pone y ellos se vuelven a abrazar. Al mismo tiempo vemos a Fikred en su habitación alistándose para ir al trabajo. Ipek entra, toma asiento y le dice, ¿No es incómodo el sofá en el estudio para dormir? ¿Dormiste bien? Fikred no responde. Ipek le pregunta, ¿Tienes alguna molestia? Puedo darte un masaje si quieres. Fikred solo le dice, Estoy bien. Ipek le dice, ¿Estabas molesto por las mancuernillas de la camisa? Tienes razón. Te compré un nuevo regalo. Míralo. Ipek le entrega un regalo. Fikred solo la mira. E Ipek le dice, No perdamos este día con tantos disgustos. Ella le da un abrazo y Fikred le dice, Este problema no es solo por hoy. La decisión que tomé no es algo que salió repentinamente. Llegamos a este punto tan lentamente que nunca me di cuenta que llegábamos. No quiero molestarte, pero es mi decisión final. Si aún no estás lista, no tenemos que decirle esto a nadie por ahora. Piénsalo. Si primero quieres hablar con tu madre o mi madre, decide. Fikred deja el regalo sin abrir sobre el tocador y se va. Luego de un rato vemos a Faruk y Sureya a punto de salir de la mansión. Begun y Emir llegan. Emir corre hacia Faruk y le da un abrazo. También va hacia Esma. Emir le dice a Faruk. ¿Me llevas a la escuela, por favor, padre? Sureya feliz dice, Tu padre comenzará muy bien su día. Contigo a su lado. Esma dice, Llévalo a la escuela, pero espero que me visites pronto, porque los fines de semana no es suficiente. Emir feliz le dice que está bien. Faruk y Emir salen. Sureya sale con ellos a despedirlos. Begun y Esma pasan a la sala. Faruk lleva a la escuela a Emir y le dice, Querías verme muy temprano. Estoy seguro que pasó algo. ¿Qué es? Emir le dice, No podía hablarlo con mi madre. Es sobre una chica. Faruk feliz detiene su auto y Emir le dice, Hoy es San Valentín. Le daré un regalo y luego hablaré con ella. Faruk dice, Está bien, pero ¿tú has recibido señales de ella? Emir dice, ¿Señales? Ah, ya entendí. Muchas veces me hace preguntas en clase. Yo me siento detrás de ella. Ella a veces voltea y me sonríe. ¿Eso cuenta? Faruk sonríe y dice, Claro que sí. Entonces debemos hablar con ella. Emir dice que sí. Hablaré con ella. Quizá podría invitarla al cine, pero no tengo mucho capital. Primero déjame hablar con ella. Si me acepta, entonces ahí recién hablaremos de lo financiero. Faruk dice que sí. Está bien. Entonces, ¿cuál es el regalo? Emir le dice, Aún no sé. Por eso vine muy temprano. Faruk dice, Está bien. Entonces vamos a comprarlo ahora mismo. Luego de un rato, ellos llegan a la escuela. El regalo de Emir tiene un globo rojo grande. Emir dice, Padre, quizá mejor deba dejar esto aquí en el auto. Quizá ella me rechace y avergüence frente a todos mis amigos. Faruk le dice, Confía en mí. Los globos siempre funcionan cuando se trata de chicas. Emir pregunta, ¿Cómo lo sabes? Faruk le dice, Confía en mí. En ese momento llega otro auto. Baja una chica y Emir feliz dice, Padre, mira, es ella. Allá está. Faruk le dice, Anda, ve. Emir baja del auto. Se peina un poco en el espejo y cuando está yendo hacia la chica, otro niño llega antes, le da un obsequio y ella le da un beso en la mejilla. Emir queda inmóvil al ver esto. Él suelta el globo y entra corriendo a la escuela. Faruk solo mira esta escena muy triste, pero también está feliz por dentro. Él acaba de experimentar el primer amor y la primera decepción de su hijo. Es un sentimiento que no puede describir. Faruk llama a Sureya y ella, quien ya está en la escuela de música, contesta y Faruk le dice, Hubo un problema. Nuestro globo rojo se esfumó. Sureya le pregunta, ¿A qué te refieres? Faruk dice, Acabo de ver la primera desilusión amorosa de mi hijo. Sureya sorprendida dice, ¿Se enamoró de una niña? Faruk dice, Él quería regalarle algo por San Valentín. Le compramos algo y también un globo rojo. Ensayamos todo un discurso por el día de San Valentín, pero ella besó a otro niño. Fue terrible, no supe qué hacer. Le dije a mi hijo que confiara en mi experiencia, pero no resultó bien. Me rompió el corazón. Sureya dice, ¿Qué podemos hacer? De esta forma todos aprendemos lo que es la vida. Hiciste lo que pudiste. Estoy pensando, ¿Qué te parece si lo llevamos a algún lugar después de la escuela para que despeje su mente? Faruk dice que está bien. Sureya dice, Está bien, estoy de acuerdo. Ambos se despiden. Pasan las horas y vemos a Faruk. Él llega a casa de Reyhan. Toca la puerta y ella lo recibe. Faruk le dice, No te ves sorprendida. Reyhan le dice, Será mejor que pases. Faruk entra y Reyhan dice, Al parecer tu madre te lo dijo. Faruk dice, No fue necesario. No fuiste cuidadosa. Faruk saca el encendedor y Reyhan queda sin palabras. Faruk dice, Sé que no solo intentabas dañarla a ella, sino también a ti misma. No sería difícil probarlo. Debes tomar una decisión. Puedes hacer lo correcto y entregarte o yo. Reyhan le pregunta, ¿Tú qué? Faruk dice, Me veré en la necesidad de hacer algo por la fuerza. Supongo que no quieres que Adem sepa el contenido de todas esas cartas. Reyhan solo agacha la mirada y no dice nada. Faruk dice, Tranquila, si te entregas a la policía por tu cuenta, el secreto se va contigo. Adem no lo sabrá por mí, pero si decides huir, haré hasta lo imposible por hacerte pagar por todo. Intentaste asesinar a mi madre. No tienes perdón. Reyhan solo dice, Está bien. Si Adem no se entera de eso, me entregaré. Lo prometo. Solo dame unos días. Faruk dice, Tienes solo dos días. Pon en orden tus asuntos. El viernes a las 10 de la mañana lo harás. No mencionarás esta plática. Dirás que tienes cargo de conciencia. Estarás bien. Cuando todo esté más calmado, le daré a Adem todo lo que le pertenece. Todo lo que tú te encargaste de quitarle durante todos estos años. Reyhan llora y Faruk le dice, Te repito, no intentes escapar, porque haré que te encuentren. Lo que pasó aquí es que el día viernes a las 10 a.m. es la reunión del Consejo de Administración de la empresa Borán. Esta es la primera reunión a la cual Adem asistirá como miembro y Faruk ya le tiene preparada una sorpresa. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos.